Ecuador ya no puede respirar. Hay un lazo que se interpone entre el pueblo y el futuro que queremos alcanzar. Un lazo que sostiene la corrupción, detiene el avance y ahorca la economía. Este 11 de abril es momento de que quitemos el lazo que no deja respirar al país. Nuestro voto nos llevará a un futuro firme para Ecuador.